Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, me quemé un poco ayer porque había mucho sol y estuvimos saliendo afuera un poquito para tomar aire. Pero qué lindo show tenés, qué lindo, qué bien. Te cuento rápido, primero le cuento a toda la gente que se va a ir enganchando y a los que van a ver después el material cuando quede. Porque Julio es argentino, rosarino, que hace muchísimos años fue a probar suerte a Estados Unidos y en un momento de la vida se encontró haciendo una película que tal vez muchos conozcan. Capaz que la vieron, pero es Mi Pobre Angelito. Es el director de fotografía de Mi Pobre Angelito, de la 1, de la 2, de la 3 creo, ¿no? Y de 40 y tantas de películas más y de tantos laburos que hiciste, Julio. Sí, 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 así es, así es. Tuve suerte, tuve suerte. No, a la suerte hay que acompañarla también. Cuando estaba hablando ese muchacho me acordé que los argentinos tenemos maña y que la maña de los argentinos es única en el mundo, te digo, la gente se la rebusca, yo no sé cómo, pero de una manera u otra se buscan, es como buscarle la manera a entrar y, bueno, sí, yo tuve suerte, pero también el hecho de que uno, qué sé yo, de una manera u otra se encuentra el camino como para llegar a una meta, ¿cierto? Y así sucedió conmigo. Yo empecé trabajando en una compañía que alquilaba equipo de cine y eso fue de casualidad. Estaba estudiando fotografía en la Universidad de UCLA y no me gustaba estudiar porque no, la fotografía no es algo que se aprende con los libros y me bocharon de cinematografía en UCLA porque no me gustaba, ¿viste? No me gustaban los libros, estudiar lo que hacía el laboratorio, los químicos, las ondas de color y todo eso, era una mierda. Yo quería, yo prefería tratar de sacarle fotos a mi novia, llevarla a la playa, tratar de filmarla en cámara lenta, ¿viste? Con la mínima de ropa que podía tener, ¿viste? Cosas así que una, este, con una, con un stocking enfrente del lente para que parezca un sueño, eso es lo que me gustaba. Entonces, este, consiguí un trabajo en una compañía de alquiler de equipo y así conocí el equipo y de ahí empecé a conocer gente. Me dieron la oportunidad, era en el año 83, de trabajar con un camarógrafo como su asistente, pero más que asistente técnico, yo le ayudaba a hacer todo. Un italiano que se llama Mario Tossi. Mario Tossi. Mario Tossi, sí, él hizo muy buenas películas en su, en su tiempo era uno de los diez mejores del mundo. Con Conrad Hall y con Vilmo Zygmunt, eran los primeros que empezaron a rebotar la luz, en vez de ir con la luz directa, empezaron a hacer que la luz pegara a algo blanco y que la reflexión de eso era la luz. La calidad de la luz empezó a ser mucho más, este, como soft, ¿viste? Soft light, que es la luz indirecta. Empezó en esa era, en los ochenta. Entonces, en vez de tener una luz con algo enfrente que la hacía menos fuerte, menos intensa, empezaron a bounce, a rebotar la luz. Y Mario era uno de los primeros que empezó a hacerlo y yo presté atención. De la manera que yo filmé mi pobre angelito fue de la manera que yo había aprendido de él. Tenía una luz en un lado de la cámara y algo blanco en el lado opuesto, en el otro lado de la cámara. Y la luz iba arriba de la cámara rebotando para que pueda, ¿viste?, tener un sentido natural. Cosa que requería el doble de luz. Entonces, a la gente no le gustaba hacerlo porque tenía que tener una luz el doble potente para que tuviera el mismo efecto. Quiero contarle, vos decís que así empezaste y empezaste fuerte, digo, ¿no? Y he leído muchas notas, muchos videos, muchas entrevistas que te han hecho donde contás esta cuestión de cómo te iniciaste, ¿no? Creo que eso lo contás siempre, el tema de que no te gustaba estudiar, que te habían bochado y que después te encontraste haciendo mi pobre angelito y que tenías hasta temor de que se dieran cuenta de que recién arrancabas, ¿no? Es todo muy loco. Digo, a ver, para muchos, y yo me incluyo, estar hablando con alguien que ha hecho una de las películas icónicas de la cinematografía, es algo groso, ¿no? Digo, alguna vez, de tu corta vida, porque te fuiste joven, muy joven, ¿soñaste con que ibas a estar en el lugar donde estás hoy? No, 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 en absoluto, no, 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 yo pensé, ¿sabés que mi viejo, que, bueno, viejo, padrino de Constanza, padrino de la madre de Constanza, ¿no? Porque tenemos una conexión de familia, vamos a decirlo, era relojero, y en ese año, en el año 68, la inmigración estaba abierta en Estados Unidos para los astres, para los relojeros y los panaderos, así que si en ese tiempo no había lo suficiente en Estados Unidos, y así es como le dieron la visa a mi viejo como relojero, y él me enseñó a mí también cómo hacer relojería y fue una de las cosas que me dio un poco de, bueno, así, de la cabeza mecánica, que eso me ayudó con las cámaras, pero no, yo pensé que sería, qué sé yo, mecánico o algo así, yo todavía pienso que si no hubiéramos salido de Rosario, yo estaría cambiando llanta en una mecánica, por ejemplo, en serio. Sí, 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 no, pero aparte lo leí en todas las notas que has dado, he leído que lo de la mecánica por ahí era tu fuerte, quizás, no sé, pero a ver, porque hace este año, ya en el 2020, fueron 30 años de aquel rodaje de Mi Pobre Angelito, que creo que empezó allí por febrero de 1990, si mal no recuerdo, en el 89, en el 89, desde el 89 hasta hoy, digo, ya con el panorama armado en los años que han pasado, que hay un montón, como te digo, la vida de muchos ha pasado, de muchos jóvenes que van a estar viendo esto, ¿cómo lo ves a eso? ¿cómo lo ves al laburo que se hizo? Mira, te digo esto, que para los que queremos a la fotografía tanto, en video o en como sea, cada vez que empiezo un proyecto nuevo, tengo un miedo tremendo que voy a, que no sé, que no me va a salir bien, este, uno pensaría que después de tanto tiempo, tanta experiencia, estarías cómodo con lo que haces, pero a todo nivel, si agarrás un GoPro y salís afuera a tratar de capturar un momento, yo todavía tengo ese miedo de no superarme, de no hacer algo que sea, que no sea común, me parece que lo mejor que yo le puedo dar a los que empiezan y a los que continúan a fotografiar, es de que ese miedo de no hacer algo que sea estándar y común, hay que tenerlo siempre, porque cuando filmábamos película, que era costosa, ¿viste? Costaba 50 centavos de dólar la película, 50 centavos, era como un dólar por pie de película cuando filmábamos, y cuando tenías un rollito chico de 200 pies, que eran un minuto y medio, algo así, uno pensaba, antes de rodar la cámara, uno pensaba, hice todo lo que pude en este momento para hacer algo que no sea estándar, que no sea la misma mierda de siempre, algo que se destaque, como que tenga algo especial, que tenga algo, y sabés que en ese momento, justo antes de rodar la cámara, uno ajusta algo, puede ser mover la cámara un poquito, a veces mover la cámara a un metro a la derecha cambia todo, porque cambia todo, toda la percepción de profundidad, cambia el hecho de que, oh, ahora la luz viene de un lado, entonces en la parte de atrás que está oscura, de repente hay algo claro, entonces tenés la profundidad, y es algo que sucede en ese momento antes de rodar, que te destaca, y en vez de hacer algo ordinario y estándar, lo cambias a hacer algo más especial, y esa es una regla que yo siempre, con el miedo de, en inglés se dice failure, viste, cuando fracasas, con el miedo de fracaso, de que voy a hacer algo que es shit, viste, que no vaya nada, cada vez que se rueda la cámara, hay que pensarlo y ajustar algo, a veces es mover la cámara así, es un pen pequeño a la derecha, de repente hay algo más interesante en el encuadro, y de repente se hace mejor, entonces eso es lo que yo recomendaría, y que lo hice desde mi pobre angelito, que yo pensé cada día que se van a dar cuenta que no sé lo que estoy haciendo, y me van a echar, pero yendo con esa teoría de que no quiero hacer cosas que sean standard, eso es lo que me ayudó mucho en todos estos años, y todavía cuando empiezo un proyecto ahora, tengo ese miedo de que no quiero hacer cosas que sean standard. Claro, claro, por supuesto, mirá, ahí veo que se unió en el vivo, digamos que nos está viendo tu mujer, que es actriz también, Elizabeth Perkins, así que mandamos un saludo también, fantástico. Sí, estoy en la oficina de ella porque mi oficina es un quilombo, así que... Está muy bien, está muy bien, está muy bien, Julio. Mirá, yo tengo anotado acá, porque la gente, para que la gente sepa, estoy hablando con Julio Macat, Rosarino, que está en Estados Unidos, es director de fotografía, director de cine, hizo Mi Pobre Angelito, 1, 2, 3, Tango y Cash, quién no se acuerda de Tango y Cash, Los Rompebodas, el profesor Chiflado con Eddie Murphy, que es una locura, digo, hay tantas cosas que has hecho, si tuvieras que elegir, podés elegir algunas de todas las que has hecho, inclusive esta última, que salió hace muy poquito, que después podemos estar contando para que la gente, si quiere, la vea, y después te hago algunas otras preguntas de la realidad en que estamos atravesando, pero decime, de todo lo que has hecho, ¿vos podés elegir algunos? Sabés que, bueno, mirá, Mi Pobre Angelito, siempre, yendo a mi primera película, que funcionó, como película, y después la estudié mucho para ver qué hice aquí que funcionó, esa me gusta mucho, pero es casi, está, hice una película dirigida por Antonio Banderas, que se llamaba Crazy Locos en Alabama, Crazy en Alabama, y era un, un tema interesante, es como una comedia, en inglés le dicen dark comedy, viste una comedia oscura, pude, lo filmé con lentes anamórficos, y lo hicimos en, en Louisiana, y, y era bien dramática, y hice cosas, y después hice un proceso, la filmamos en Technicolor, en el laboratorio, y había un proceso, en ese momento, en, un proceso que se agregaba, silver, este, como es, silver, se le agregaba, a la película se le agregaba, en italiano, en italian, orgenta, como es el, viste, me mataste, este material, si, como aluminio, no, no, eh, 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 ay, se me fue, como es el material, el oro, pero el otro, plata, plata, le agregaban, le agregaban moléculas de plata, a la película, que, que es un proceso, que lo hizo, Storaro, en, cuando restauró, la película, Apocalypse Now, y, y, me encantó como salieron, porque los, los colores, eran, medio, no tenían esa vibración de colores fuerte, era como filmar películas Fuji, pero no, no fue, fue hecho con Kodak, y, y, como película, me gustó mucho el trabajo que hicimos, y también, el hecho de que Antonio Banderas tenía tanta pasión, y, y pudimos hablarlo tanto, y, y tratar de, de meter esa pasión que él tenía, por el trabajo, en la fotografía, infiltrarlo en lo que estábamos haciendo, eh, con, con cámaras mano, con, unas escenas que recreamos en, en el año 60, la, 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 el, los civil rights, de, viste, en contra de los, los negros, en, en el sur, claro, muy interesante, recreamos, eh, filmé en 16 milímetros, también en blanco y negro, para, para hacer un match, de, de, pedacitos que usamos, de documental, así que, esa película me gustó mucho, esta última película que hice también me gustó mucho, porque, fue una relación muy buena con, con este director, que es amigo mío, él está casado con Julianne Moore, se llama Bart Freundlich, y, nos conocemos de hace muchos años y, 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 y fue un proyecto que para nosotros es muy chico, ¿no? de 5 millones de dólares, que, con, con actores como Julianne Moore, y, Michelle Williams, Billy Crudup, y, y firmamos 26 días en New York, y, cuatro días en la India, en el sur de la India, y, me gustó mucho como salió, porque, fue un proyecto que, es interesante, porque, cuando se empieza, para, para los fotógrafos que empiecen ahora, muchas veces, y, y yo hice muchas películas con directores que recién empiezan, y siempre les digo, si, si no hay tiempo para hacer muchas tomas, si no, no tenemos los recursos, siempre trato de guiarlo, como director de fotografía, trato de guiarlos a, bueno, si, si podemos hacer una toma, y solamente una toma, para contar la historia, para decir lo que queremos hacer, ¿a dónde se pondría la cámara? para hacer una toma, que te diga toda la historia de lo que, del momento, y, y es interesante, porque uno lo piensa, y muchas veces, con una toma, se puede, bloquear a los actores, para que vengan más cerca de la cámara, o de repente, en la misma toma, se convierte en un, en un primer plano, para uno de los actores, y, y resulta que, pensándolo así, esa, pensándolo de esa manera, el master shot, que cuando uno, firma muchas, muchas, muchos ángulos, viste, y siempre haces, primero el master, después se hace, todo el coverage, todos los, los cortes, dentro de la escena, cuando lo pensás así, de cuál sería, la única, posición de la cámara, es el 90% de las veces, ese es el master shot, así que, es una buena guía, para donde poner la cámara, cuando, 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 hay pocos recursos, o poco tiempo. Si, si tuviera que contarles, hay, hay muchos, que van a ver esto, y que están viendo, muchos colegas, muchos fotógrafos, videógrafos, para resumir, ¿qué, qué es lo que hace, un director de fotografía? Lo que hace un director de fotografía, es, es, con la imagen, tratar de, contar la, la historia, de, de, de lo que está en el guión, y, o, de lo que uno quiere hacer, puede ser básico, puede ser una entrevista, con una persona, como estamos haciendo ahora, así que, lo que en inglés, se llama un talking head interview, ¿no? Entonces, es esto, y de ahí, se, desarrolla en, en muchas otras cosas, situaciones, estar en una cocina, estar en un living room, es un día feliz, es una escena feliz, es una escena triste, y, y usamos, tres cosas, tres elementos, ¿dónde poner la cámara? Las encuadraduras, la, 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 el, ¿no? Sí, sí, el, la composición, la composición, el encuadre, es una cosa, el movimiento de la cámara, si, si yo, por ejemplo, empiezo, y me acerco así, me acerco, me acerco, me acerco, eso, eso, eso tiene un, una, un, tenés un, un, emotional response, ¿viste? Eso te causa una emoción. Sí, sí. Si hago el opuesto, si de repente, como en mi pobre angelito, de repente, me voy, alejando, 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 te sentís como que, otra, otra emoción, otra sensación, exacto. Exacto, entonces, el movimiento de la cámara, es muy importante, para, para aumentar algo, que estás tratando de hacer, también, el movimiento de la cámara, es a veces, lo más básico, que, al principio de una escena, de lo que estábamos hablando, funciona mejor, que la cámara esté en este lugar, que es el mejor lugar, para la cámara, a veces, al final de la escena, la posición de la cámara, es en otro lado, entonces, se convierte, en un dolly, que, que empieza aquí, y después, y termina, en esta otra parte de la escena, termina allá, así que, ese movimiento de la cámara, eh, cámara a mano, que tiene, una, una sensación, en sí mismo, que ahora, todo el mundo, todos estamos acostumbrados, a eso ahora, porque, porque, el estilo, mucho del estilo, de peli, gran película, como, Hurt Locker, no sé, en castellano, como es, pero, por ejemplo, donde se usa, para tener tensión, y poner, inmersarte, como, como hizo Roger Deakins, en 1917, ¿no? Que es todo, en 1917, inmersivo, moviendo, 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 y, y lo último, la tercera, la tercera cosa, que llamamos, que, el tercer, facet, es, la iluminación, y la iluminación, crea, crea, el, el, el sentimiento, el mood, crea, si, si es una luz, este, con un bonito color, en la tarde, eso, vos, con emoción, más de felicidad, más de algo lindo, si, está lloviendo, y la luz es, es azul, y, y, eso, te hace sentir, más triste, entonces, con los colores, de luz, creas, ese, feeling, ese sentimiento, del momento, son las, las tres cosas, que usamos nosotros, como director, de fotografía, para, para contar la historia, que, nosotros, pensamos, está, en parte, en la cabeza, del director, somos psicólogos, tratamos de, hablar con el director, decirle, bueno, yo a los directores, le pregunto, decime esto, que, por qué es importante, esta escena, en la película, y después, quiero que me digas, cuál es la parte favorita, de esta escena, para, en la película, para, para ti, y, y después, este, qué es lo que querés decir, como director, querés decir, que esta persona, es un idiota, querés ser, representar, de que, es muy inteligente, y, con los trucos, que yo sé, y con mis, tres, elementos, de fotografía, yo trato, de, contar la historia, de que está, en la cabeza, del director, y muchas veces, vos sabés que, te quería hacer, ahora, te voy a hacer, algunas, preguntas, rapidito, acá me preguntan, yo te pregunté, por ejemplo, cuáles, creías que eran, para vos, no, las películas, que más te gustaban, dijiste, de Locos, en Alabama, que la dirigió, Antonio Banderas, después, esta última, también, te gusta mucho, creo que vas, también, por la cuestión, más, no sé si es dramática, pero, cuestiones, de mucho sentimiento, me parece, que es lo que más, te representa, y acá, me dice un colega, Emiliano Mateus, que es fotógrafo, cuál es la escena, la escena, que, que, que más te gustó hacer, por ejemplo, o la mejor que hiciste, para vos, qué sé yo, la escena, eh, ahí te puso en apriete, sí, sabes que, eso lo tengo que pensar, la escena, la escena, bueno, pensalo, a ver, mientras tanto, seguramente, que no se cortó de la película, claro, y que no se cortó, porque la tenemos que haber visto, si no, por ejemplo, cuál es, cuál es tu, eh, director, eh, favorito, si es que lo hay, has trabajado con un montón, pero, director favorito, ah, Antonio Banderas, Antonio Banderas, actor favorito, que, te ha llevado muy bien, que has laburado, que volverías a hacer algo, sí, sí, eh, bueno, no, no está vivo, Richard Attenborough, en la película, Milagro en la Casa de 34, Milagro en la Casa de 34, el tipo, era un genio, y había dirigido la película Gandhi, y, y él sabía, y una de las escenas que, bueno, esta es una de las escenas que me gustó mucho, no sé si es mi favorita, no, no lo pensé de esa manera, pero, en la película, Milagro en la Casa de 34, Richard Attenborough, está como, cuidando a la nena, y, y está haciendo, eh, eh, con las manos, está haciendo, eh, figuras, eh, en, en una pared, ¿no? ¿Viste? Cuando tenés una luz, y con las manos, estás haciendo cositas, que se transmiten en la pared, entonces, eh, él tuvo una idea, que le dijo al director, como él era medio mágico, y era, viste, Santa Claus, le dijo al director, mirá, una cosa que podemos hacer, yo ya, Richard había hablado conmigo, y me dijo, tengo una idea, que, a lo mejor, yo, bajo mis manos, manos, pero, la, la figura, se queda en la pared, eh, me dijo, podemos hacerlo, que tenés dos luces, una para la otra, otra, ¿no? Entonces, con otro set de manos, empezamos a hacer las cosas, y, y en la toma, yo bajo las manos, y la figura, se queda en la pared, ¿no? Un momento mágico, y, y, él cuando, yo me lo dejo a mí, el director no estaba, lo hice, y después, se lo mostramos al director, entonces, Richard Attenborough, director de Gandhi, con 2.500 extras, fantástico, tremendo, le dice, le dice a un director, que un director joven, un idiota, que, ni vamos a hablar de eso, y, y, el, el tipo le dice, Daring, podemos hacer esto, podemos hacer este truco, y, el director le dice, no, no, eso es muy raro, eso no tiene sentido, no, no, y, y, y Richard Attenborough, lo mira, y le dice, you silly, silly man, como, en inglés, viste, como de, de Inglaterra, le dice, que pelotudo, que, que silly, y, hasta ahora, que, ahí la conocí, a mi mujer Elizabeth, que es mi otra, actora favorita, si ves películas, como, The Doctor, o, He Said, She Said, Big, con Tom Hanks, es una actriz tremenda, y nos conocimos, en esa película, y nos enamoramos, ahí, a través, hace 20 años, hace, yo la conocí, hace 26 años, y, pero que están, casados, hace 20, 20 años, 20 años, Elizabeth Perkins, tremenda actriz, tremenda actriz, ¿sabes? yo estaba haciendo, un, un close-up, y, la estaba encuadrando, a ella, y, y ella miró, a la cámara, y, y ahí, y ahí te conquistó, listo, y ahí ya está, y, y fue, de la cámara, del lente, a mi ojo, al corazón, y me destrozó, bueno, pero para, me quedaste, no me, me dijiste a alguien, que ya pasó, a otro plano, pero dame, un actor, y una actriz, que, que estén, hoy, en, en, en vigencia, si se quiere, con cuál, te ha gustado laburar más, o con cuál, no sé, te gustaría hacer algo, con cuál, a ver, Julianne Moore, Julianne Moore, hiciste la última peli, sí, es tremenda, excelente, y Michelle Williams, también, pero Julianne Moore, todavía, es, la capacidad, que tiene esa mujer, de, transformarse, al momento, y, y es muy buena, y tiene un sentido, de tiempo, de timing, tremendo, sí, increíble, muy buena, muy buena actriz, y Mark Wahlberg, también, es muy bueno, Mark Wahlberg, muy, muy buen actor, muy preparado, Will Ferrell, es la persona, más cómica del mundo, Will Ferrell, sí, Will Ferrell, sí, mira, mira que bien, vos sabés que, estaba viendo, y repasando, algunas de las entrevistas, que te hacían, y, y, había, había un, un anécdota, una anécdota, o, más que anécdota, es, un, 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 un backstage, que lo sabés vos, digamos, de cómo se hizo una toma, de mi pobre angelito, y yo no lo podía creer, no lo podía creer, yo, siempre vuelvo a mi pobre angelito, porque, los que tenemos 40, eh, andamos por ahí, un poco menos, imaginate, la película tiene 30 años, claro, para nosotros es, es un ícono, esa película, ¿no? Pero, la, quiero que cuentes, y después ya, voy a saltar de tema, y quiero que un poquito, hablemos de, eh, antes de cortar, de la realidad que estamos atravesando, eh, y cómo, este, este, parate, no, no, nos afecta, ¿no? En la producción, hay una, hay una escena de mi pobre angelito, donde, me parece que, no sé si es en la 1 o en la 2, ahora ya se me mezclan, donde se le prende fuego la cabeza, a Joe Pesci, si no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo, cómo hiciste esa toma? Porque nosotros pensamos que, le prendiste fuego la cabeza, a, al, al gran Joe, y cómo es, a ver, contame. Sí, no, mira, este, a mí, me fascinaban los efectos en cámara, y había hecho un poquito de eso, como, como asistente de cámara, había trabajado con, con, viste, pedazos de, 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 de vidrio, con paintings, con, con dibujos, y, sí, y después los ponés en frente de la cámara, y, y era manera de, de hacer una, un composite, de montaña, por ejemplo, y, tuve un tiempo como asistente, trabajando con un tipo que hacía efectos especiales, entonces, había leído, que, eh, poniendo un, una, un espejo de, de dos maneras, viste, sí, le llaman un two-way mirror, viste, como si fuera, esto, que, que lo pones así en un ángulo, en frente del lente, entonces, eh, la idea fue de, de, proyectar a, al fuego, que coincide con la cabeza de Pesci, este, y hacer una, una pequeña escena al lado de la cámara, entonces, está este pedazo de vidrio, el lente está acá, de este lado de la cámara, hicimos un, una tienda negra, ¿no? un, como un, sí, como una caja, ¿no? un telar todo negro, sí. como una caja negra, sí. Adentro de la caja, pusimos una, una cabeza de un maniquín, negra, y, entonces, lo alineamos, que es, esa cabeza, que estaba aquí al costado, se alineaba exactamente, con la cabeza de Pesci. eh, como esto es un, un espejo de dos, de dos, dos maneras, está reflejando aquí, claro, esa parte de la escena, entonces, pusimos, y esto requiere, te, te saca bastante luz, viste, como es, es un pedazo de vidrio, que es un espejo, entonces, te saca, un stop y medio, viste, si, si estás, sacando la escena, al, digamos, un, cuatro, un, cuatro en el, en el objetivo, te saca, tenés que filmarlo a 2.5, porque te saca, un stop y medio, entonces, eh, lo que reflejamos, fue, fuego real, en la cabeza, del maniquín, que se alineó, exactamente, entre, entre, el, esa, esa, cosa que mandaba, llevaba la, la llama, sí, y la llama, entonces, la llama, lo alineamos exactamente, y después, lo hicimos con Pesci ahí, pero el fuego, como, como en el maniquín, salió a los costados, pareció como que estaban los costados, de Pesci, ah, increíble, y no, no creí, que iba a funcionar, y, pero, como no podíamos, era una, una película, que en realidad, los, los efectos especiales, costaban como, en ese tiempo, costaba como 7, o 10 mil dólares, cada uno, dijimos, bueno, lo probamos, y, y le pedí al, al, al production designer, que se llamaba, John Muto, que me consiguiera, un pedazo de espejo, y después, lo hicimos, lo hicimos, viste, así, no, fantástico, la verdad que, con maña, con maña del argentino, del argentino, exactamente, exactamente, lo que le daban, fantástico, la verdad que, estas cosas me encantan, y podríamos estar hablando, de todos los secretos, ya en alguna otra oportunidad, quiero, quiero hablar de, de todo, porque es tan grande, tu carrera, tan grande, para aquellos que, tuve un poco de, suerte también, viste, porque, yo como digo, para mí, tenés que estar, en el momento justo, y, trabajando, si no la suerte sola, no te toca mucho, así que, para ir cerrando, así, yo te dejo, descansar, y, quiero seguir después, charlando con algunos colegas, porque acá la situación, como allí, también está, complicada, esto, lo de la pandemia, lo del coronavirus, ha parado, digamos, aquellos que, que hacen fotografía, o videografía, de eventos, sobre todo, de reuniones, de fiestas, lo ha parado, la verdad, que lo ha parado todo, y está complicado, allí, cómo se está viviendo eso? Mira, está difícil, por suerte, California, es inteligente, el resto del país, están, los pobres, están peleando, las, las, las guías, de nuestro presidente, que, en realidad, está, matando a mucha gente, porque, está sucediendo, en ciertos estados, que no, no tomaron, las precauciones, como, yo estuve leyendo, que en, en Rosario, se está, está yendo bien, por ese sentido, de que, hay que tomarlo en serio, esto, hay varios lugares, que, especialmente, en las casas, de, de los ancianos, viste, hay, hay muy, hay mucho, contagio, contagiado, en esos lados, así que, tenemos suerte, de que tenemos, un gobernador, en California, en California, que, hizo, accesible, a los tests, así que, yo, por ejemplo, yo y mi mujer, nos hicimos un test, la semana pasada, y los dos, salió, negativo, los dos, así que, supimos, y yo, yo tenía miedo, porque, había estado, en New York, el, el 7 de marzo, yo estaba preparando, una película, en Montreal, con Julia Roberts, que empezaba, a rodar, en, a final de abril, y, y había ido, a New York, y a New Jersey, para filmar, a mí, me encanta, antes de empezar un proyecto, me encanta salir, y filmar, cuadros de, establishing shots, viste, de la ciudad, para ver, para ver después, qué, qué es lo que más, se convence, para ver, y, como íbamos a hacer varias cosas, en Montreal, en Montreal, que no se parecen mucho, en New York, y, unas calles, entonces, yo estuve por todos lados, hice como, 80 tomas, en dos días, con, con una cámara, nada más, un asistente, fuimos a todos lados, fuimos a New Jersey, para filmar, los edificios, del otro lado del río, fuimos, por Washington Square, por la universidad, por Greenwich Village, por todos lados, así que, yo tenía miedo, porque era justo, el, el, el 8, el 9 de marzo, que es donde empezó todo, en New York, después volví a Montreal, y después se suspendía, todo, y, y volví a Los Ángeles, así que, en, ya yendo a Montreal, empecé a ponerme máscara, para volar, y, y después, tenía tanto miedo, que yo, me, me quedé, a, a distancia de mi mujer, para, por lo posible, por las dudas, por las dudas, así que, estuvimos, a, a tres metros de distancia, por catorce días, ¿podés creer? Oh, difícil, eh. Sí, es difícil, es difícil, porque uno no lo piensa, y, viste, y, pero, fue tan importante, de que California, tomó, esas reglas, de, quedarse, en, adentro, antes del resto de la nación, y, por eso, es que no, eh, explotó tanto, y, ¿sabés que dicen que, ah, por ejemplo, ahora, todos lados que vamos, vamos con máscara, y, y con guantes, y, aunque digan que, en dos semanas, ya no, no es, este, mandatorio, lo vamos a continuar, hay que hacerlo igual, hay que continuarlo, porque, es, el hecho de que no tenemos, una vacina, y todo eso, así que, mira, lo que está, se está hablando, de que la industria, del cine, posiblemente, empieza de nuevo, en agosto, pero, con, con testing, eh, tomando temperatura, afuera, y también, con manera de ver, de que todos, los que están en un set, hayan tomado el test, y sean negativos, pero, inclusive, siendo, viste, ese, este, y, y hay estados, que van a empezar antes, y eso va a causar, de que, de que, recurra todo de nuevo, que pase todo de nuevo, y es, y, y mucha gente se va a morir, por eso, así que, ese, tenemos un gobernador, en California, que es tremendo, y, y un, y, y estamos, eh, en, la cuestión de la industria, algunas cositas, están haciendo en casa, yo diría, que, para los jóvenes, que, que hay que continuar, moviéndose, y, y haciendo cosas, yo, justamente, justamente, te iba, te iba a preguntar eso, Julio, si tendrías que, que decirle algo, algún consejo, no sé si, a veces consejo, muchos, no le gustan esa palabra, pero sí, qué le podés decir, a, a mí, a los jóvenes, a los que estamos, en este rubro, que estamos atravesando esto, ¿no? que está todo parado, ¿cómo hacemos? ¿de qué manera seguimos? Hay que, hay que continuar, de, por ejemplo, yo, inclusive, ahora, salgo, a veces, a, a la mañana, antes que salga el sol, este, con una camarita, para filmar algo interesante, donde no hay nadie, con una máscara, salgo afuera, pero, hay que, hay que seguir, practicando, y, y lo que tiene, de bueno, la fotografía, es que uno siempre, se sorprende, por esos accidentes, que pasan, y pasan una vez, nada más, este, a veces, a veces me levanto, y voy a un cementerio, cuando está saliendo el sol, y, inmediatamente, te da un feeling, ¿viste? te da, y, como le digo, a muchos de los estudiantes, en, en USC, o en, o en NYU, les recomiendo que, todo el trabajo que se hace, no importa lo mínimo que parezca, es, es tu tarjeta, para presentarte, ¿no? es, es todo parte de que puede estar en, en tu ejemplo de trabajo, en tu reel, así que, muchas veces, este es tiempo para revaluar, lo que uno tiene, en, en su reel, esos cinco minutos, que representan, quien sos vos, como, como fotógrafo, y, y, y ya que no, estamos haciendo otra cosa, vamos a, a, a filmar un, alguna visual, que, que, que pueda ser para el reel, ok, una situación interesante, cosas que van a pasar solo ahora, que no hay nadie, por las calles, este, yo diría que como, como artista, como fotógrafo, hay que continuar, y, y hay que usar, esa maña argentina, de nuevo, eh, hay que usar lo que uno tiene, para, para poner algo en el reel, que después, puedes decir, esta es mi fotografía, y es tu, tu tarjeta, entonces, esa es, esa es mi recomendación. Julio, la verdad que te agradezco, este tiempo, enorme, eh, es, a ver, es un placer para mí, haber hablado con vos, eh, no lo, no lo puedo creer, creo que muchos de los que están del otro lado, eh, viéndolo ahora, y, y que lo van a ver después, nada, tampoco lo van a poder creer, así que, eh, te dejo un abrazo enorme, y, si me podés mandar, preguntas, si tenés preguntas de los, y muchachos, de los chicos, quien sea, te puedo asegurar que un montonazo, así que yo, las voy a recopilar, y te las mando todas, porque tengo, a un montón de colegas, que me están mandando preguntas, che, preguntale esto, preguntale lo otro, así que, quedate tranquilo, que te voy a agarrar, y te voy a mandar todo, y, y, y así los tenemos contentos, a, a los muchachos, eh, bueno, pero te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo a agradecer, eh, un montón, sí, que sigan filmando, porque, viste, mirá, hay que seguir, hay que continuar filmando, técnico, técnicolor, exactamente, exactamente, Julio, un, un gran abrazo, saludo a toda la familia, de acá, obviamente, te mandan saludos también, eh, y, y nos reencontramos pronto, esperemos, saludo a, a tus hijos también, que sé que, están, laburando, eh, en la cinematografía, así que, están, una gran familia de artistas, uno está en Grey's Anatomy, el otro está, eh, un, muy buen, en, 9-1-1, y, y el otro, hizo una, recién terminó un proyecto muy lindo, que se llama Perry Mason, con John Lithgow, que es, periodo, año 50, tremendo, va a ser muy, muy lindo, se los recomiendo, para el futuro. Qué grande, Julio, un abrazo. Ok, hasta pronto. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau.